El coronel Douglas Restrepo, comandante de policía en el Cesar, en declaraciones a este medio, dijo que los resultados contra la delincuencia en Valledupar son palpables y que no se requieren 30 días para mostrarlos, como lo exigió el alcalde Mello Castro. En ese sentido, nosotros hemos hecho un trabajo que es fuerte y prueba de ello son los resultados que tenemos favorables aquí en la ciudad de Valledupar. Lamentablemente tengo que admitir que sí hay muchos delincuentes aquí en Valledupar que Valledupar tiene unos barrios subnormales donde confluye la delincuencia, donde hay muchos actores criminales, que esa situación lamentable de la pandemia obligó a que muchos ciudadanos perdieran sus empleos, a que muchas personas tuvieran que retrotraerse de sus actividades diarias y esto efectivamente ya cuando hay una apertura total, pues ahí igualmente los delincuentes están prestos a cometer sus fechorías. Ahí está la Policía Nacional haciendo ese trabajo, haciendo ese trabajo de contención. Y si nos ponemos a ver el tema de los homicidios, son casos que los tenemos claros, que son casos aislados uno con otro, que se han capturado a los responsables. En el caso del atentado contra un ganadero, se capturaron a los dos responsables, se inmovilizó un vehículo, una motocicleta, pero esa no fue noticia. La noticia fue que atentaron contra el señor, pero nosotros capturamos a los responsables y sabemos por dónde viene el asunto. Ese mismo día se hizo un atentado contra un señor que es familiar de la persona de acá, del atentado de acá, en el cual lastimosamente falleció. Pero entonces aquí queremos mostrar, más allá de esa acción policial, como que están robando, sí, están robando, pero estamos capturando a los delincuentes. Sí que están disparando a las calles, pero estamos atacando y capturando a estos delincuentes. Estamos recuperando vehículos, estamos recuperando motocicletas, estamos incautando armas de fuego y eso es todos los días. Entonces, si la cosa estuviera tan grave como en otras ciudades de Colombia y que la ciudadanía saliera a la calle a decir, venga, no nos aguantamos más, no podemos trabajar por la delincuencia tan terrible que hay acá, sería preocupante. Sostuvo que este año van 870 capturas por diferentes delitos, más de 100 armas de fuego incautadas y 60 vehículos recuperados. Que el señor alcalde diga que 30 días y si no pide mi renuncia, pues la verdad es que yo no soy el comandante de Valledupar. Aquí hay un coronel, bueno, había un coronel que era el comandante de la estación de policía de Valledupar, que responde por la seguridad en Valledupar, pues lamentablemente el funcionario se retiró de la institución hace una semana y en ese sentido, pues yo estoy para atender al alcalde de Valledupar, al igual que los otros 24 municipios de aquí del departamento. Indicó que aunque el alcalde señaló que desde su administración ha destinado 5.600 millones de pesos para dotación de la fuerza pública, el mayor apoyo lo ha recibido la policía desde la gobernación del Cesar. A nosotros aquí nos ha apoyado fuertemente la gobernación del Cesar. El señor alcalde habla de unos recursos que pues realmente me tocaría entrar a mirar realmente porque él habla de 5.600 millones de pesos y pues sí me gustaría ver dónde están esos recursos. Entonces, en ese sentido, nosotros sí hemos recibido un apoyo de parte de la gobernación de 3.800 millones y ahí se están comprando los equipos, unos vehículos, etcétera. De eso sí tengo claridad. Pero entonces, sí necesitamos el apoyo de la alcaldía. Pero más allá de un tema de que dé carros o de que dé gasolina, el apoyo de la alcaldía es con trabajos y programas sociales con la comunidad de Valledupar. Nosotros hacemos nuestra tarea, es nuestra misión constitucional y con el apoyo de él, sin el apoyo de él, se va a seguir haciendo este trabajo aquí porque es una obligación de la Policía Nacional. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.